Cuando hablamos de drogas en el transporte, es muy fácil pensar en la metanfetamina, en los pericos o en las anfetaminas, etc, etc, etc. Pero hay una muy en particular. Muchos la conocen como la cocaína de los pobres, ya que así es como se le conoce comúnmente al metilfenidato. ¿Quieres saber más? Pues quédate. Esto es Transporte Consciente. ¡Arrancamos! Seguridad. Mantenimiento. Logística. Tecnología. Salud. Esto es Transporte Consciente. Este podcast es presentado por CETRAMEX. ¿Qué tal amigos de Transporte Consciente? Espero tengan un excelente día, tarde o noche o a la hora que nos estén acompañando y escuchando. Gracias por acompañarnos en este su espacio del transporte. Gracias por el apoyo y por seguir compartiendo este contenido que como ya lo saben, pues es para ustedes. El día de hoy nos acompañan dos grandes personalidades de la clínica especialista en adicciones metamorfosis Laguna. Nos acompaña el doctor Alberto Calderón. Bienvenido doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes y es un gusto estar aquí con ustedes. Excelente. Bienvenido. También nos acompaña el psicoterapeuta Félix Cifuentes. Bienvenido Félix. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí también acompañándolos. Y bueno, pues para abrir este tema sí me gustaría comenzar con usted doctor preguntándole metilfenidato. ¿Qué es esta sustancia? Platíquenos. ¿Es una droga, un medicamento controlado? ¿Qué es? Bueno, el metilfenidato es un medicamento. Se tiene su origen justamente para tratar lo que es el problema por déficit de atención. En los primeros años, estamos hablando de alrededor de los años 30, de los años 40, se utilizaba para puros niños. Pero ya actualmente se utiliza en adultos, en jóvenes y en niños porque se empezó a determinar que el trastorno por déficit de atención ya no solamente es exclusivo de niños. Exacto, sino también en los adultos. En los adolescentes y adultos, sí. Entonces, se diagnostica en las primeras etapas de la vida porque es muy común ver a un niño que es hiperactivo, que no se está descansando, que no se está en paz y que llega a la escuela y las maestras le dicen no, es que este niño es hiperactivo. Así es. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque bueno, esos diagnósticos están muy falseados. Pero realmente el medicamento tiene una utilidad para ese tipo de trastorno. Se considera o se utiliza después fuera de prescripción médica y ahí es cuando se transforma en una droga porque ahí sí ya no hay un control, no hay una dosis adecuada porque se tiene que adecuar la dosis al peso corporal, a la edad de la persona y si tomamos de más, pues nos puede generar esta dependencia más fácilmente. Exacto, genera una codependencia. Una dependencia directa hacia la sustancia y si tomamos de menos, pues el medicamento pareciera como que no sirve porque no está haciendo el efecto deseado. Por eso se tiene que hacer una atención médica psicológica y definir cuál es la dosis adecuada del medicamento. Exacto. Pero realmente empieza, si es un derivado de una anfetamina, es un derivado anfetamínico, pero tiene una utilidad médica en este caso. Ok. Hay otras sustancias que son parecidas a, o que son derivadas de la anfetamina, por ejemplo, como la efedrina y en este caso las metanfetaminas, que las metanfetaminas son las que tienen un potencial adictivo más grande y que esas sí no tienen un uso médico. Claro. Pero la efedrina y el metilfenidato tienen una utilidad médica, incluso la fentermina, que también es una anfetamina, también tiene una utilidad médica, por ejemplo, para bajar de peso. El nombre común, o por el que se conoce más, es el ritalín. Así es. Es el que lo encuentras más comúnmente. Bueno, en cuanto a lo que es para déficit de atención, en cuanto a lo que son anfetaminas que se utilizan para bajar de peso, la fentermina, pues hay varios nombres. Por ejemplo, el Axion es el más común. Sí. Es un medicamento que sirve para bajar de peso. Ok. Estamos hablando que es un medicamento controlado y que sirve, o sea, aún se sigue recetando, pues para tratar la obesidad, tratar el síndrome del TDAH, ¿no? Pero aquí el problema es de que ya este medicamento se está utilizando fuera de prescripción. Fuera de prescripción. Así es. Y se está utilizando con fines de estimulación. Sí. Y es que la bronca empezaría cuando una persona prueba o, por ejemplo, deja de ir a su consulta médica de revisión, de seguimiento y lo sigue utilizando y pues le siguen recetando el medicamento. Así es. Y dice, pues ahí le quedó a mi sobrinito o le quedó a mi hermanito y yo lo empecé a tomar y me sentí muy bien. Y ahí es donde se empieza a escapar. Ok. Y gente que, digo, desafortunadamente, pues les genera recetas por mayor porque dice, no, te voy a ver en tres meses, entonces te voy a recetar. Sí, se las dan todas juntas, ¿no? Y van dejando, van dejando, entonces se quedan cajas completas y nunca falta quien la agarre y de ahí, tómate, la vendo acá por por debajo del agua. Sí, donde nadie sepa. Y ahí es donde empieza a haber ese problema, donde ya la prescripción se perdió. Entonces, una gente que le recomendaron, oye, yo tomé esto y me sentí muy bien, andaba muy acelerado, no dormí. Te he de decir que, por ejemplo, también los estudiantes de medicina utilizan mucho el metilgenidato, por ejemplo, cuando hay exámenes y lo utilizan para no dormir, para estudiar más, para concentrarse mejor, para aprender mejor y para los exámenes que había. Digo, tenía muchos compañeros que utilizaban eso. Exacto. Entonces, también si empezamos a ver cuáles son las áreas o profesiones o personas que están en riesgo, pues te darás cuenta que nunca falta alguien que lo tenga a la mano y que se los venda sin que tengan una prescripción adecuada. Exacto. Ese también es otro factor de riesgo, el que es muy fácil conseguir, la verdad. Así es. Bueno, yo había escuchado que, por ejemplo, la metanfetamina, así como la anfetamina, tienen el mismo nivel destructivo, pero la diferencia radica en el tiempo de consumo. Sí, claro, porque la anfetamina a lo mejor te da un poquito más de tiempo en lo que empiezas a notar los daños y las secuelas. Y las secuelas muchas de ellas son reversibles. Por ejemplo, el metilgenidato sí tiene secuelas. Te puede generar problemas de inatención, te puede generar problemas de, por ejemplo, falta de concentración, a pesar de que es para eso, con el largo tiempo, pero al suspenderlo se eliminan esos efectos secundarios. Ok. En cambio, con las metanfetaminas, si tú mantienes el consumo, muchas de esas secuelas son permanentes. Sí, porque ya se le está haciendo un daño severo al organismo. Así es. Ya es un daño, ya no nada más en la función, sino ya en la estructura. Las neuronas se empiezan a dañar, se empiezan a perder mielina y la sinapsis, que es donde se da el intercambio de neurotransmisores, también se daña. La recaptura, los canales de recaptura se dañan. Exacto. Y con el metilgenidato, tal vez en apariencia no, requeriría a lo mejor más tiempo tomándolo. Pero la metanfetamina, el cristal, por ejemplo, lo pruebas a los 15 y a los 15 y medio ya se te caían los dientes o se te hicieron úlceras en las manos, en los pies, se te hacen abscesos internos, en las rodillas. Un adulto, obviamente, si ya tiene 30, 40 años y empieza a consumir, pues hay daños cardíacos severos, la hipertensión puede permanecer, puede generar infartos, infartos cardíacos, infartos cerebrales también. Derrames cerebrales. Así es. ¿Qué químico secreta nuestro cerebro cuando consumimos algún tipo de droga, de sustancia, en especial el metilfenidato? Bueno, el metilfenidato genera liberación de dos neurotransmisores, que es dopamina y noradrenalina. Ok. Esas dos, bueno, y las metanfetaminas, aparte de esas dos, libera serotonina. Ok. Por eso el potencial adictivo es mayor. Ahora, la dopamina y la serotonina son sustancias que se liberan y que el efecto que tienen es de placer, nos da una sensación de placer. Pero se ha visto, por ejemplo, que la dopamina también tiene ese potencial anorexigénico, o sea, te quita el apetito. Ok. Y evita, por ejemplo, los episodios de ansiedad. Cuando la liberación es regular de dopamina, tu sensación mental es de placidez, o sea, estás en paz, estás tranquilo, estás contento, estás alegre, tienes atención a las cosas que haces. Te sientes en las nubes. Sí, sí, estás relajado, estás chido, como dicen los chavos, ¿no? Pero cuando se libera junto con la noradrenalina, que te ayuda con la mayor concentración, la agilidad mental y la energía corporal, entonces te sientes con entusiasmo y con ánimo de hacer cosas nuevas, de emprender cosas, de salir a hacer deporte. Y luego, si le agregas a la dopamina, a la serotonina y la noradrenalina, obviamente las sensaciones de un placer extremo. O incluso también la sobreexplotación del mismo neurotransmisor. Sí, porque la sobreexplotación te genera una resistencia que después hace que ya esos neurotransmisores ya no funcionen adecuadamente, porque es lo que ocurre con las metanfetaminas. Se sobreexplota y ya las sensaciones de placentera ya son más difíciles de alcanzar con la misma Sí, de generar por uno mismo, incluso con la sustancia, ¿verdad? Que tenemos que exigir el consumo. De hecho, por ejemplo, también ahí me ha corregido el doctor, no sé, no recuerdo muy bien, digo, no está específicamente mi área, pero justamente dentro de los trastornos ya un poco más serios, más severos, como lo vienen siendo los psicóticos, tal cual, donde una persona pues ya no está arraigada justamente la realidad. Tiene mucho que ver con una, ya sea sobreproducción o una inhibición, ¿no? De estos neurotransmisores, particularmente el de la dopamina. La dopamina. Y es que en ese sentido, muchos de los trastornos mentales tienen que ver con este desequilibrio que hay, porque en algunos son por inhibición de la recaptura o inhibición de la producción y otros porque la sobreproducción de los mismos generan resistencia en los receptores. Mira, para hacer una analogía, se cuenta que un receptor es la chapa de la puerta, por ejemplo, ¿sí? Y el neurotransmisor es la llave que abre esa puerta. Así es. Si tú estás, mete y saca la llave, pues va a llegar un momento en que la chapa… Va a caer, se va a doble y ya no va a funcionar. Exactamente. Y ya no va a funcionar. Claro. Eso es lo que ocurre si tú estás liberando constantemente neurotransmisores de una manera inadecuada y descontrolada, entonces llega un momento en que ya no te sirve. Esa es una forma también de la fisiopatología, digo, perdón que lo meta, pero por ejemplo de la diabetes. Ok. Si tú estás comiendo mucha azúcar, la insulina se libera constantemente. Constantemente. Entonces los receptores ya no sirven. Entonces, aunque haya mucha insulina, los receptores no sirven. Entonces la glucosa no entra donde debe de entrar. Y se va directamente a la sangre. A la sangre. Entonces es cuando empieza a producir la diabetes. Wow. Eso aunado, digo, regresando a los neurotransmisores, a que hay otros factores que te mantienen con estrés, con preocupación, entonces se exacerban estos síntomas. Los naturales. Naturalmente. Y las sensaciones, digo, por ejemplo, todos los trastornos mentales, no solo la esquizofrenia o los brotes psicóticos, sino la depresión, el estrés postraumático, tienen alteraciones en esos, digo, para caer en ese tipo de situaciones, es porque estos eventos están ocurriendo en nuestro cerebro. Lo importante de saber esto también es que absolutamente toda sustancia que viene siendo de calidad, ¿cómo se llama? Que tiene una calidad que altera tu estado, ya sea consciente, mental, etcétera. ¿Realmente está afectando de alguna forma esto? O sea, directamente los químicos en el cerebro. Por ejemplo, para las personas que escuchan, algo que a mí me ayudó, por ejemplo, a aprenderme cómo era todo este proceso, era imaginarse estos carritos de mineros de antes. Ah, ok. Sí, los carritos mineros. Entonces, así funciona. O sea, ¿qué hacen los mineros? Sacan el metal, sacan la, ¿cómo se llama? El material y lo ponen en los carritos y cada carrito se va. ¿Qué pasa si tienes exceso de producción, por ejemplo, de exceso de extracción de cualquier mineral y no tienes los suficientes carritos? O viceversa, ¿qué ocurre si tienes demasiados carritos y no hay mineral? O sea, lo se van a amontonar, van a hacer un despapalle por ahí y pues ahí, por ejemplo, el doctor me puede apoyar ahí más. Ya sea que existe una sobreproducción y esta sobreproducción tiene consecuencias pues extremadamente dañinas, justamente porque no es una producción normal, ¿sí? Y justo lo que ocurre es que pues los carritos que pasa con tanto peso se les van a ir barriendo las llantas. Claro. Y al final ya no van a funcionar. Exacto. Entonces, la sustancia que está generando exageradamente nuestro cerebro pues va para otros lados y es ahí donde empiezan las complicaciones en nuestro organismo. Sí, porque en un principio son complicaciones a lo mejor emocionales o mentales, pero después se empiezan a transformar en complicaciones médicas, físicas, por ejemplo, problemas de hipertensión se dan por exceso… De la concentración. De la concentración de los neurotransmisores, la sobreatención, la falta de atención, problemas de cáncer también se han asociado mucho a este tipo de procesos metabólicos. Ahora, si también recordamos la anatomía, el tálamo y el hipotálamo, que es una parte donde se están las emociones, se están sobreactuando, están íntimamente ligadas a la hipófisis, que la hipófisis es la hormona, perdón, la glándula madre, de ahí se liberan todas las demás hormonas. Por eso en mujeres que tienen problemas de su ciclo menstrual, por ejemplo, tiene mucho que ver con problemas de ansiedad o de depresión o de consumo de sustancias. Después no pueden producirlas también o no pueden sintetizarlas y… Los problemas de… que algo que se pasa muy desapercibido, los problemas de hipo o hipertiroidismo, se tienen que checar porque muchos de esos trastornos físicos como hipertensión, taquicardias, son porque la tiroides está aumentada, pero porque la sobreliberación de la hormona estimulante de tiroides que se da en la hipófisis está porque hay un neurotransmisor como la noradrenalina que está afectando. Que está aventando y aventando y aventando, ¿verdad? Ahora, también otro factor muy importante a considerar en esto y es el ámbito psicológico en cuanto a las interacciones. Voy a ponerlo así. ¿Cómo aprendemos en sí? ¿Cómo aprendemos? Cuando aprendemos… no es esta fantasía de que eres más inteligente y te crece más el cerebro. Realmente no ocurre así. Lo que ocurre es que las neuronas generan más sinapsis. O sea, tienes un número, por ejemplo, tienes 10 millones de neuronas, ¿no? Nunca vas en la vida vas a producir más neuronas. ¿Qué es lo que va a pasar cuando aprendes diferentes aspectos? Que estas neuronas van a ir enganchándose con sus 10.000 tentáculos a diferentes neuronas. Entonces, crean diferentes caminos. Oye, ahora aprendí esto. Haz de cuenta que la neurona dice, ah, pues, ¿qué hace? ¿Dónde ponemos este conocimiento? Ah, agárrame la mano. Aquí vamos a poner este conocimiento, ¿ok? Entonces, hacen generalmente eso. Ahora, vamos a poner este contexto. Una persona que es estimulada socialmente, constante, que se le… en la infancia entrega… Perdón, se le entrega, pues, un muy correcto estímulo afectivo de la familia, tiene herramientas, tiene formas de anteponerse a la sociedad, de lidiar con la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, esta persona justamente lo que va a producir va a ser muchas más conexiones sinápticas y va a generar, pues, un mayor volumen, un mayor, este… ¿cómo se llama? canal sináptico que va a requerir justamente una producción constante de… ¿cómo se llama? De… pues, sí, de neurotransmisores, en este caso de químicos. ¿Qué ocurre cuando tienes a una persona que no ha sido estimulada de esta forma en la infancia? No hay tantos canales y cada neurona empieza a valer muchísimo más, como si fuera economía, ¿sí? Hay una… no hay una demanda, por lo tanto, las neuronas no trabajan, no generan tantas conexiones. Si una neurona se muere, como no hay tantas conexiones, esa neurona vale muchísimo. Por lo tanto, atrofias el proceso sináptico de esa neurona y, en comparación con una persona, pues, bien estimulada, contaría como si matarás 100 neuronas, por ejemplo, o 100 procesos sinápticos. Entonces, tiene mucho que ver también el ámbito del aprendizaje, porque te permite justamente… Pues, no quiero decir desarrollar tolerancia, pero imaginémoslo así, ¿no? Entonces, hace más propenso, si te fijas, si tú te fijas en las estadísticas, las personas que van más propensas a las adicciones, realmente, generalmente y desgraciadamente, son personas que carecen de una, por ejemplo, de una educación afectiva muy importante. Entonces, pues, a una súmale la otra y, pues, tienes la tormenta perfecta para crear un desastre mental para esta gente. Volviendo al tema respecto a las sustancias que genera nuestro cerebro al momento de consumir estas sustancias, estas drogas, pues, nos dan esta sensación de alegría, de felicidad, de placer. Pero eso quiere decir que, así como nosotros generamos estas sustancias por cuenta propia, ¿qué actividades nos pueden ayudar a generar postdopamina, serotonina, estos químicos que aceleramos al consumir drogas? ¿Se pueden obtener de manera natura? Sí, claro. De hecho, son sencillas las maneras, nomás que somos seres muy complicados. Somos muy flojos, por no decir otra palabra con H. Sí, porque, mira, por ejemplo, las cosas que son necesarias para subsistir, como es la comida, el agua, lo que ayuda a la procreación, como es las relaciones sexuales, son hábitos que necesitamos para subsistir, pero que nos generan esa recompensa y nos generan la liberación de dopamina. Así es. Si hablamos de ejercicio, si hablamos de buena alimentación, de hecho, hay alimentos que te producen por sí solo la producción de estos neurotransmisores. Ah, ok, mira, qué interesante. Incluso la dopamina, que su fórmula química es la 5-hidroxitriptamina, viene del triptófano, y el triptófano, por ejemplo, se obtiene de la leche tibia. Por eso, cuando te dicen, la leche tibia te ayuda a dormir y relajar, es porque te generas. Es debido a eso. Es debido a eso. Mira, qué interesante. También hay otro aspecto, por ejemplo, justamente ahorita que lo tocó el doctor, y no se ha considerado. Vamos a volver a esta alegoría de la llave, de la chapa, que está entrando y saliendo y le está barriendo, ¿no? Actividades que producen justamente esta descarga de neurotransmisores. Tocó ahorita el tema de relaciones sexuales. ¿Qué pasa con la pornografía? Y es un problema que está ahorita actualmente, ¿sí? Con la masificación de la información. Ahorita encuentras realmente, o sea, es extremadamente sencillo y fácil, y acceso a todos, encontrar una página pornográfica. Y no solo eso, el contenido sobrepasa la exploración que una pareja sana podría llegar a hacer. Encuentras de verdad cosas. Exactamente. Entonces, ¿esto qué genera? Que el ser humano o las personas empiecen a generar resistencias. Es que es lo que comentabas ahorita. O sea, eso mismo que nos genera placer es una sobreestimulación. Exacto. Entonces, lo que nos puede generar ese placer y esa liberación de dopamina también nos hace propensos a las adicciones. Porque podemos ser adictos al sexo, podemos ser adictos a la comida, podemos ser adictos... Digo, hay gente que se compra tanques de oxígeno para... Sí, claro. Porque la respiración también es algo necesario y nos genera placer. Los que son adictos al trabajo, los que son adictos al ejercicio. Hay adictos hasta laxantes. Hasta laxantes. O sea, apelaríamos mucho a Freud ahí. Así es, sí, sí. Las adicciones... Tiene que haber un quiebre en algún punto de nuestra configuración emocional, de nuestra configuración mental, y combinada con alguna de las cosas que nos generan placer, donde hagamos enganche y pum, ahí queda. Entonces, te dejas de satisfacer un aspecto. ¿Por qué? Pues porque ya recorriste ese camino neuronal muchas veces, buscas otras formas y... Por eso hay que buscar el equilibrio. Eso es importante. Y generalmente formas más intensas también de vivirlo. Claro. Yo tenía un maestro de teatro que me encantaba lo que me decía él, porque él nos decía, de hecho, que el ser humano... A él se le hacía que la drogadicción era un aspecto muy... Perdóname la palabra. Se le hacía un aspecto muy estúpido. ¿Por qué? Nos decía, es que yo no entiendo por qué recurrir a una sustancia externa cuando el ser humano tiene la misma capacidad de drogarse a sí mismo con... Explorando sus propias emociones. Y esa era la base sobre la que él partía para eso. Nos decía, un buen actor sabe prender y apagar sus emociones como si fuera un switch. Entonces, puedo interpretar una escena dramática sintiendo la verdadera tristeza solo porque yo sé cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque he explorado mi propio ser dentro de ese aspecto, conozco mis... ¿Cómo se llaman? Mis estimulantes naturales y puedo llegar a hacerlo. ¿Sí? En este caso, en una forma de trabajo. Pero funciona de esa manera. Es posible, claro. Totalmente posible. Es más, apelando a estas enseñanzas, no tienes ni siquiera que hacer una actividad particular para llegar a una exploración emocional. Solamente con el simple hecho de que tú mismo conozcas tus propios alcances. Exacto. Que es a lo que hace referencia también el doctor. Llegar a un equilibrio. Y realmente no es necesario consumir estas sustancias para obtener estos estados emocionales como alería o excitación, ¿verdad? Exacto. Placer. Ahora, por ejemplo, en el ejemplo que te acabo de dar, uno diría, ah, qué chido, ahora sabes cómo hacerlo, pues lo vas a estar haciendo adicto. Te juro que no pasa así. ¿Por qué? Porque entre más tienes como un amplio campo para explorar diferentes aspectos, menos necesitas estar duro y dale con uno. Ok. Sí. O sea, abres tu panorama, puedes explorar la descarga, o sea, de placer, de diferentes emociones, porque todas las emociones tienen un aspecto de placer, aunque sea mínimo. Claro. Y no necesitas estarte enganchando con una, porque puedes, ah, el día de hoy me siento así. Y aunque sea, pues, un poco difícil, disfruto esa parte de la vida. El día de hoy esto. El día de hoy otro. El día de hoy otro. El día de hoy otro. Y encuentras ese equilibrio. Exacto. Claro. No es necesario meternos fregaderas al cuerpo. Honestamente. Para sentir esas emociones. No, y tampoco consumir todo. Digo, el burnout, por ejemplo, que es una situación que se da en el ámbito laboral, es porque te consumiste todo de un jalón, te consumiste las actividades de comunicación, te consumiste la atención, el trabajo excesivo. Entonces ocurre eso también en el ámbito mental. Te consumes. Ok. Si quieres salir sobre una sola cosa constantemente, claro que la consumes. Generas una resistencia, generas una tolerancia. Necesitas cada vez más cosas para sentir el mismo placer que antes. Simplemente salir a respirar el aire puro ya era suficiente. Exacto, doctor. Así es. Bueno, lo bueno de esto es de que sabemos que puede revertirse el daño que uno se está haciendo. Y por ejemplo, Félix, me gustaría que nos explicaras y para algunos de los compañeros que nos están escuchando que están pasando por esta situación o que apenas están empezando este camino, consumiendo alguna sustancia, pues a ver que se puede revertir. Están a tiempo. Claro. ¿Qué nos puede recomendar o qué le puede recomendar a esas personas que están a tiempo de regresarse y no seguir avanzando en ese proceso de adicción? Pues primero que nada, tener una conversación consigo. Realmente no es una tarea difícil, pero no nos damos el tiempo suficiente para justamente explorar qué nos duele. Porque vamos a ver en este caso la sustancia como un llenado realmente. O sea, todo aspecto que tenemos afuera lo consumimos para satisfacer una necesidad que no es, bueno, en la mayoría de los casos, no es natural. Vamos a poner el ejemplo de querer, digo, salió hace poco el iPhone 14 y la gente lo quiere, ¿no? Es una adicción también. Exacto. La empresa te creó la necesidad. ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo un estatus social entregándote, aunque sea por medio de un celular, el ámbito de prestigio. Y eso es placentero. Exacto. Y no te importa si estás gastando la millonada ahí, pero tu objetivo es llenar un vacío. Exacto. Ajá. La mayoría de los casos se presentan en esta forma. ¿Qué les recomiendo? Simplemente tener un momento de contacto contigo. Cada quien sabrá que le funciona. Un momento de catarsis. Un momento donde puedas depositar toda tu confianza de energía en algo. Te digo, puede ser muy diferente. Hay personas que lo ponen en la religión. Hay personas que lo ponen en el deporte. Cualquier tipo de actividad que te permite este momento contigo. Enfocarte en una acción, una actividad. Sí. ¿Verdad? Y tener, durante esa actividad que te permita canalizar energía, órale, este es el momento, estoy conmigo, perfecto. ¿Qué te falta? Ok. ¿Qué me falta? ¿Por qué siquiera consideré hacerlo? A pesar de que toda mi vida, desde niño, me han dicho que las drogas son malas, ¿no? Entonces, ¿qué me falta que me hace sentir esa necesidad de tener que consumir y sobre todo, ¿qué voy a lograr? ¿Qué estoy queriendo lograr con ello? Con ello. La mayor parte de las veces te vas a dar cuenta que estás respondiendo a expectativas inconscientes, ¿sí? Que tú mismo adoptas y ni siquiera son tuyas. Ok. Vamos al ejemplo de los doctores acá. Se espera que apruebes. Y de hecho, bueno, no sé en el ámbito de la medicina, pero en la base de la gente que conozco, el doctor ahí confirmará, es un ambiente muy competitivo. Ok. Entonces, ¿qué me falta ahí? Bueno, simplemente me falta demostrar, no es el hecho de rendir, es el hecho de demostrar que soy superior, que estoy por encima de muchos. Claro. Sí, de toda la competencia. ¿Y qué tengo que hacer para ello? Pues lo que esté a mi alcance para eso. Y la pregunta sería aquí, ¿necesitas de verdad ser el mejor? ¿Por qué? ¿Quién te lo exige? ¿Quién te lo ha impuesto? ¿Es algo que tú te exigiste o es algo que te exigieron? Ok. Y toda esta serie de preguntas son la conversación que deberías tener contigo. Al final, la droga no es necesaria. ¿Por qué la buscas? Cuando encuentras esa razón de por qué buscas, ya no es necesario conseguir algo. Sería el primer paso. Porque el segundo paso sería, pues justamente, ahora atender tus necesidades, pero de una forma adecuada. Claro. Vamos a poner un ejemplo muy cliché, ¿no? Digamos, tenía conflictos con mi papá, entonces actualmente, pues supero esos conflictos por medio de una sustancia. Bueno, el primer paso sería esta conversación y decir, ¿por qué quieres esto? Bueno, porque tengo que demostrar esto ante la figura de mi padre, que en este caso es el maestro, ni siquiera es mi papá. Ah, ok. Entonces, una vez que lo descubres, trabajarlo. ¿Y cómo lo trabajas? Bueno, esta no es la forma. Tengo que comunicarlo, tengo que sacarlo, tengo que hacer esto y entonces empiezas a trabajar cómo satisfacer eso de forma natural y emocional. No por medio de una sustancia, que lo único que va a hacer, pues justamente va a ser atrofiar tu capacidad de sentir, porque al final es eso. Atrofiar tu capacidad de sentir, de vivir. Naturalmente. Sí. Oye, Félix, es muy importante y muy interesante todo lo que nos estás mencionando. Es por eso que quiero preguntarte ¿qué papel juega la psicología en las adicciones? Bueno, el papel de la psicología, así como el de la psiquiatría, en las adicciones tienen que ser un... Son dos disciplinas que tienen que ir de la mano. Vamos a poner este contexto. Una persona que está loca, porque de esto vamos a abordar el cliché de ir a terapia, ¿no? Sí, que es lo que piensan todos, que vamos con el psicólogo a terapia y es porque estamos locos, pero realmente no, muy diferente. Una persona que está loca no puede tomar terapia, así de simple. No puede. ¿Por qué? Porque la terapia no va con el aspecto de centrarte en la realidad, sino que va a que una vez que estás en la realidad, trabajar los conflictos que tú traes emocionales, de eso va la psicología, la base de la psicología es emocional, son emociones, trabajamos con emociones, totalmente. Entonces, una vez que ya estás cuerdo, ya puedes trabajar tus emociones y puedes hacer este ámbito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la psicología en esto? Es ese, aprovechar el momento la recuperación de los pacientes porque, por ejemplo, en un caso que venga pues muy fresco, tal vez el tratamiento psicológico no es tan efectivo como, por ejemplo, si llevara más tiempo. ¿Por qué? Porque viene muy tocado, viene muy afectado de este aspecto de la sustancia. Entonces, una vez que ya está una persona pues completamente consciente, entonces podemos irlo encaminando a que vaya tocando sus emociones y que vaya justamente explorando este aspecto. Es muy amplio, es muy amplio el papel, pero en sí el papel es de guía. El psicólogo o la psicología lo que hacen las adicciones es ir guiando, la psiquiatría, en este caso, bueno, es como más centrarlo, ponerlo en mesa y mantenerlo justamente en mesa o no sé, el doctor ahí si me complementará con algo. Y los psicólogos en sí lo que hacemos es, ok, ¿ya estás lúcido? No, sí, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Ah, perfecto, ahora es momento de que trabajemos con eso que no quisiste decirla otra vez, por ejemplo. Ok. ¿No? Ajá. Y en esa función ir buscando las razones, las bases, las causas pues que me hizo justamente lo que decíamos ahorita. Que te hizo consumir, exactamente. Y eso es algo que quiero que ustedes vean, amigos, que nos están escuchando, compañeros que están atravesando por una adicción o que están con esta duda de que si quiero o no, me están invitando, o sea, a veces se trata simplemente de hablar de uno y créanme que una gran alternativa es acudir a terapia con un experto, con un psicólogo que nos va a guiar. Pero ¿en qué te va a guiar? Te va a guiar a conocerte a ti y vas a llegar a ese origen. ¿Cuál es el origen de por qué? De por qué a veces caemos en estas adicciones, ¿verdad? Mira, los problemas, así se los digo, no se los cuenten a sus papás, a sus mamás, no se los cuenten a sus amigos porque ya todos tienen sus propias broncas. Entonces, en un momento queremos ir y que oye, dime qué hago. Pues tu amigo está en la misma. Sí, lo acomodan. Exacto, entonces, no malentiendan. Es esencial tener las redes de apoyo, las redes de apoyo es todo de lo que nos podemos agarrar para ser funcionales. Amigos, familia, Muy interesante las redes de apoyo. Sí, sí. Literalmente es como verlo como una telaraña. Por ejemplo, una telaraña, todas las puntitas se agarran de una ramita diferente, ¿no? Por ejemplo, darte cuenta que todos esos puntos donde se agarran es algo de eso. Familia, trabajo, deporte, hobbies, pareja, incluso hasta mascotas, incluso hasta plantas ya. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Cosas, para verlo así, cosas que te motivan a seguir adelante, por ejemplo. Claro. y, pero, por ejemplo, para mantenerlas, pues, tú tienes que estar en la mejor disposición, en el aspecto más consciente. Es muy necesario esto, y no quiere, con lo que dije ahorita, no quiere decir que, oye, no tengas amigos, no, no, para nada. Son una parte esencial, pero los problemas que competen en tus motivaciones internas, aquello que te hace actuar de cierta forma, aquello que te produce realmente un problema o que te quita el sueño por las noches, es mejor tratarlo con una persona que te va a orientar profesionalmente. O sea, el psicólogo tal cual es para eso, es un bote de basura, es para que tú vayas y le eches todo a tu... Y le avientes todo lo que traes. Le avientes todo ahí. Él sabe qué hacer con ello. Somos los basureros emocionales. Sí, somos los chicos de la basura que pasa a las 3 de la mañana y la recoge. Eso somos. Y es importante porque nos encargamos justamente de guiarte emocionalmente. No psiquiátricamente, no mentalmente. Trabajamos con las emociones. Claro. Y eso es algo que la gente, por ejemplo, aún desconoce. Exacto, que realmente eso es lo que te va a ir guiando al origen del problema. Sí. Excelente, Félix. No, pues no me queda más que agradecerles por habernos acompañado en este episodio y sobre todo para compartir esta información tan importante con nuestros colaboradores acerca del metilfenidato, qué es, verdad, los daños que ocasiona nuestro cuerpo y sobre todo lo más importante, porque es muy fácil hablar de lo que nos puede hacer al cuerpo, pero aquí lo importante es saber que sí se puede regresar, se puede, si estás consumiendo, o sea, estás muy a tiempo de no caer en una adicción o si ya eres adicto, hay alternativas para evitar el daño. Exacto, no me queda más que agradecerles. Mientras no estés viviendo debajo de un puente, ¿cómo se llama? Hay salvación. Hay salvación. Hay salvación. Y sobre todo es importante esto, reforzar sus redes de apoyo, ¿no? Su familia, sus amigos, la pareja, es importantísimo. Así es. Y saben que si ustedes tienen un problema con confianza pueden acercarse aquí a nuestro equipo que se encuentra en Cetramex, que está listo para brindarles el apoyo, ¿no? E incluso también aquí con los chicos de la clínica Metamorfosis que también están en toda su disposición de poder escucharlos, ¿no? Bueno, pues doctor Alberto, gracias por habernos acompañado en este gran episodio del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y sí, claro, estamos a disposición y sí, que tengan la confianza de que hay cosas que se pueden hacer para mejorar y que entre más oportuno sea el acercamiento obviamente menos es el daño que se pueden generar y más fácil de revertir. Excelente. Un placer, un placer haber estado también aquí. Muchísimas gracias por la invitación y pues a eso nos dedicamos. Excelente. Bueno, ¿y pues dónde podemos seguirlos? ¿Dónde los buscamos? Ok, teléfono es el 8714 55 8018. Perfecto. Vi por ahí que tienen una línea de ayuda. Sí, la línea de atención de 24 horas de atención es 8715 77 76 80. Ahí a cualquier hora que se les ofrezca pueden mandar un mensaje de WhatsApp y se les va a dar la atención que requiera. Excelente, doctor. En Facebook están como Metamorfosis Laguna. Metamorfosis Laguna. Excelente, para estar al pendiente y seguir sus actualizaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en este su espacio del transporte. No olviden compartir este contenido y seguirnos escuchando a través de las plataformas de YouTube y Google Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Yo soy David Yescas. Hasta la próxima. Seguridad, mantenimiento, logística, tecnología, salud. Esto es Transporte Consciente. Este podcast es presentado por CETRAMEX.